Me gustaría empezar diciéndoles que la pedagogía crítica como concepto tal tiene fácil un poco más de 40 años, que se acuñó, que se trabajó, que se diseñó como concepto teórico y fue concebido, fue acuñado como teoría, como visión educativa en los Estados Unidos. Esto me parece importante resaltarlo porque si nosotros vemos, por ejemplo, nuestro México, nuestro país, la parte norte del país recibió con los brazos abiertos totalmente la visión de la pedagogía crítica. Pero si ustedes ven de la mitad de México, del centro hacia abajo, hay otra visión crítica que no se llama pedagogía crítica, pero que se llama educación popular. Y aún y cuando algunos compañeros hemos debatido en el sentido de cuál es más importante o si son iguales, yo diría que el problema es nada más la nomenclatura. Los principios siguen siendo los mismos y hay una figura eje de las dos posiciones que yo creo que ustedes han oído ya algunos comentarios en las presentaciones es Pablo Freire. Pablo Freire le da sentido a las dos y ahorita voy a mencionar por qué en la de Estados Unidos se le da sentido a Freire, pero aún y cuando Freire nunca se llamó el mismo pedagogo crítico. En sus inicios no era un educador popular y él era un educador que buscaba esos principios que también la pedagogía crítica de este lado de la frontera acuñó como concepto, pero no quiere decir. Que los colegas educadores que viven en la parte sur de México, en América Latina, por ejemplo, no acepten las nociones de la pedagogía crítica. Creo que se han estado haciendo ese tipo de conexiones hacia el sur y del sur hacia hacia la parte del norte, aún y cuando el impacto de la educación popular no es tan fuerte como el de la pedagogía crítica hacia América Latina. Pero eso ha sido porque colegas, algunos amigos que han estado trabajando en la pedagogía crítica han estado visitando lugares, los han estado invitando, porque generalmente son muy, este, son muy, como decirlo, son muy visibles a nivel internacional por las publicaciones. No ha habido un educador latinoamericano, y aquí me puedo equivocar, es mi percepción, lo quiero aclarar. No ha habido un educador latinoamericano que tenga tanto peso hacia los países angloparlantes como lo tuvo Paulo Freire. Yo reconozco, por ejemplo, autores en América Latina, y los estoy tratando de meter en las visiones del norte, ¿no? Cuando escribo o cuando publico, pero no hay un educador latinoamericano que haya pegado o haya tenido con tanta fuerza en los Estados Unidos como Paulo Freire. Uno de ellos, por ejemplo, educador, investigador, Orlando Falsborda, alguna gente lo reconoce, pero no tuvo un impacto grande como lo tuvo Paulo Freire. Yo conozco compañeros de Colombia, de Argentina, algunos de Chile, que yo los he leído y los admiro por su trabajo, y sin embargo no han tenido el impacto hacia acá como lo ha tenido la pedagogía crítica hacia el sur, ¿no? Entonces eso es nada más un poco como clarificación del concepto de su creación, de cómo llegó a ser, o cómo lo empezamos a recibir o a manejar hacia el sur, y en todo el mundo. Creo, y por eso digo en todo el mundo, que ha tenido un impacto grande en muchos países por la capacidad de publicación. Y las publicaciones que se dan a conocer en inglés son traducidas en muchos lados del mundo a partir de los autores que son populares o muy reconocidos a nivel mundial. Pero yo quisiera decir, y me parece muy importante esto, que la pedagogía crítica no es un conjunto de teorías y conceptos que sean homogéneos. Yo creo que no podemos hablar de una sola versión de la pedagogía crítica. Yo diría, podemos mencionar las pedagogías críticas porque tenemos enfoques diferentes. Hay compañeros que vienen desde una visión marxista, otros que vienen desde un marxismo humanista, hay otros que vienen desde la autoetnografía crítica, etcétera. Otras del feminismo y todas ellas, esas posiciones que abrazan mis compañeros, mis colegas, buscan los mismos objetivos. Tienen enfoques teóricos directos, no es una sola visión teórica. Tienen enfoques teóricos diferentes, no es uno solo, pero nos agrupa o nos llama a mover la pedagogía crítica o nos llaman, pues, tres objetivos fundamentales. Uno de ellos, o el primero que yo enlistaría, apoyar el desarrollo de la conciencia crítica de las personas, principalmente, aunque no son los únicos, que han sido y todavía son históricamente marginadas. Ese puede ser para mí el primer objetivo fundamental de la pedagogía crítica, que nos agrupa o nos conglomera muchos desde diferentes posiciones teóricas. El segundo, erradicar cualquier tipo de discriminación y exclusión. Y el tercero, transformar las condiciones de desigualdad e injusticia social en las que viven las personas que han sido oprimidas, que son oprimidas y que han sido marginadas. Esos son los tres grandes objetivos que ellos pudieran enlistar de lo que hace la pedagogía crítica. Por ejemplo, yo diría, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar sobre el trabajo de mi colega, mi amigo Peter McLaren. A mí me ha influido mucho, me ha influenciado mucho su obra, su trabajo, porque es muy importante desde la visión crítica que él maneja. Él se plantea en un marxismo humanista, no en un marxismo ortodoxo, pero en un marxismo humanista. Y hay un colega que desafortunadamente falleció hace unos años, pero muy joven, muy productivo, como lo es, o como lo, bueno, yo digo lo es porque todavía su trabajo sigue vivo, ¿no? Como lo es Joe Kinchelo. Y Joe Kinchelo no era marxista. Pero él seguía estos objetivos de hacer esas transformaciones y de concientizar, de acabar con las injusticias. Y tenemos otro que ahorita todavía sigue siendo muy productivo y es muy conocido a nivel mundial, que es Henry Giroux. Y Henry Giroux es crítico. Henry Giroux critica el sistema estadounidense, critica el neoliberalismo y el fascismo, o el neoliberalismo fascista que se ha vuelto este sistema que tenemos aquí. Sí, pero él no es marxista. Es decir, los tres grandes personajes que durante los últimos 30 años han sido como unos íconos de la pedagogía crítica, ellos tienen visiones diversas, pero persiguen los mismos objetivos. Unos fuimos formados, si lo puedo decir así, desde diferentes enfoques, pero todos coincidimos en que necesitamos trabajar esos tres objetivos y llevarlos a cabo. Yo no dejaría fuera, o no excluiría a compañeras, compañeros que trabajan, déjenme decir, desde la autoetnografía crítica, porque no son marxistas. Porque yo también tengo un posicionamiento marxista que no es ortodoxo. Tengo y sigo mucho los planteamientos que hace Raya Dunedin-Jewskaia en ese marxismo humanista, pero al mismo tiempo tengo una fuerza interna muy grande, impulsada por todo el trabajo que hizo Paulo Freire, por ejemplo. Yo no pudiera decir que hay que dejar fuera a los que no crean lo mismo que yo, porque estaríamos siendo sectarios. Pero eso es otro asunto. Me quiero regresar a mencionar que la pedagogía crítica, en este conglomerado no homogéneo de teorías, de perspectivas, no es un método específico para enseñar. Y esto sí lo quiero enfatizar, porque a veces uno pensamos, y yo he escuchado, ¿y cómo le haces? ¿Cómo le hago en un salón? No es un método. No es una lista de pasos a seguir. Y tú digas, ahora sí hago el paso uno, y luego el dos y el tres, y ya la hice, ¿no? Ya hice que mis estudiantes fueran críticos, etcétera. O sea, no funciona de esa manera. La pedagogía crítica no es un método para empezar, pero tampoco se gasta o gasta su tiempo, o no gastamos el tiempo en entrar en debates, si es una ciencia educativa o no. Porque en América Latina me ha tocado escuchar, me han hecho preguntas compañeros que me dicen, pero entonces la pedagogía, ¿cómo la defines? ¿Es una ciencia, la pedagogía crítica, ¿cómo la defines? ¿Es una ciencia o no es ciencia? ¿O son más importantes las ciencias de la educación? No entramos en ese desgaste, porque es un desgaste que no tiene sentido si partimos del punto de que definirla exactamente, estrictamente si es ciencia o no es ciencia, o si es un enfoque, o si es un método, eso se hace todavía desde la visión cientificista, positivista, para controlar las definiciones, los conceptos, categorizarlos, y así domesticarlos también. En América Latina ha habido mucha discusión desde hace muchos años. Larroyo, por ejemplo, fue uno de los investigadores en México, Ricardo Nacif en América Latina, especialmente en Argentina, que entraron al debate si eran las ciencias de educación o si era la pedagogía, y nos llevaron hasta a debatir si era didáctica o no. La pedagogía crítica no entra, o no hemos entrado en ese tipo de debate, porque lo ubicamos que esas definiciones son para constreñir el trabajo. O sea, te ubico aquí, te clasifico, y a la vez te están quitando el potencial que puedes desarrollar para lograr los objetivos que estamos esperando. Entonces, la pedagogía crítica es más una posición ética, política y educativa, que busca alcanzar, obviamente, los objetivos que ya les mencioné. Pero quiero que se fijen en esto, o sea, no es de cualquier cosa decir que es una posición ética, política, porque es lo que le da la fuerza al enfoque educativo de la pedagogía crítica. Debe tener un sentido y debe buscar los objetivos, y en ese sentido buscamos los objetivos que les mencioné hace un momento. No puedo pensar que la pedagogía crítica va a permitir el todo vale y va a permitir que pongas trabajos mecánicos a los niños en el salón de clases o a los estudiantes de las universidades o de las secundarias. Como me ha tocado ver en muchos lados, un tipo de cuestionarios y listas como 50 preguntas y se supone que hace si los alumnos dan... No. La pedagogía crítica se engancha en un proceso de acción con el diálogo. Tiene un sentido y el sentido es que a través del diálogo, la acción dialógica con los estudiantes o con las personas fuera de la escuela podamos llegar a poner las condiciones o a crear las condiciones necesarias para que esos estudiantes o esas personas con las que interactuamos puedan alcanzar un nivel de concientización o concienciación y empezar a tomar sentido del mundo. Ahorita hablaré un poquito más de eso. Pero entonces les digo, la pedagogía crítica es más una posición ética y política así como educativa. Y cuando hablo de política no estoy mencionando que es favorecer un partido u otro. Como acá en Estados Unidos me dicen, entonces, ¿es demócrata o es república? No. No creemos en esos partidos porque los dos acá están corruptos y reciben dinero de las grandes compañías para mantener a los pobres más pobres. No. O si ustedes me dicen, entonces, ¿es de Morena o es del PRI? No, tampoco. Porque ninguno responde al proceso de concienciación necesario o al interés de lograr una concienciación necesaria para que la gente tenga un mejor nivel de vida. Y estoy hablando de toda la gente. No ciertos grupos y no nada más los de arriba. Cuando digo política no es partidista. Es política en el sentido de que nosotros tenemos que tener claro que la acción pedagógica que hagamos con los niños, la acción en el salón de clase, ya sea con niños, con estudiantes de secundaria o hasta con ustedes, por ejemplo, en la universidad, debe tener claro que nosotros estamos formando e influyendo en las identidades de cada uno de ustedes, que les estamos formando una manera de ser de cierta manera, de cierta forma, que los estamos llevando a ver el mundo de una manera particular. A eso me refiero cuando digo que es política. No es partidista, no es de ningún partido. Va en el sentido de que tenemos que tener claro que estamos impactando en la formación del ser y que ese ser tiene que ser reflexivo, tiene que ser crítico para entender su realidad, para entender su mundo en el que está interactuando. Entonces, si nosotros no creemos que podamos hacer eso, no lo vamos a hacer. Simplemente seguimos reproduciendo el plan de estudio como está y el programa que nos dieron para enseñar y no pensamos en otras cosas. Pero, sin embargo, tenemos el poder, aunque no lo sabemos a veces, tenemos el poder de ayudar a las personas a develar las cortinas de humo que la realidad nos está presentando constantemente. ¿A qué me refiero con eso? El sistema que vivimos ahorita, el que está controlando nuestras sociedades, es un sistema neoliberal, capitalista. Y yo diría que en los últimos tres, cuatro años se ha vuelto un capitalismo neoliberal fascista. Y eso es muy peligroso. Entonces, este sistema trata de cubrir su misma naturaleza, su misma esencia, para que nosotros no lo veamos de esa manera. Por ejemplo, yo creo que ustedes se acuerdan cuando el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno de Peña Nieto, secuestraron o desaparecieron a los estudiantes de la norma, a los 43 estudiantes que todavía faltan. eso fue un acto político horripilante, ¿no? Y fue un acto inhumano o contra la humanidad. Pero el sistema trabajó de manera en que quiso cubrir cualquier culpa de un sistema estructurado para decir, hey, fueron ellos que andaban de alboroteros. Y me tocó leer en aquellos tiempos, y eso lo publiqué en algún documento que salió en México con un libro, un prólogo que hice para un libro. Me tocó escuchar personas diciendo, pónganse a estudiar, diciéndole a los alumnos, a los que fueron secuestrados y asesinados y desaparecidos, les decía, pónganse a estudiar, si no por eso los queman. otro que decía, necesitamos que regrese un gobernador como Gustavo Díaz Ordaz, que ustedes no los veo, no tengo su cara frente a mí, pero a lo mejor son jóvenes, la mayoría de ustedes, y mañana va a ser un aniversario más de la celebración de la matanza que se llevó a cabo más de 3.000, 3.500 hombres y mujeres y niños en la plaza de Tlatelolco, la llamada Tres Culturas. Ese era el gobierno de Díaz Ordaz, represivo, autoritario y sin rendir excusas, no sin pedir disculpas ni nada. Esos comentarios se dijeron en el tiempo que se desaparecieron a los estudiantes. ¿Qué les pudiera decir en los ejemplos más actuales? A nosotros nos tienen embelesados con la creación de un imperio de la ilusión. ¿A qué me refiero? A todos nos hablan de la la voz México, por ejemplo, o México tiene talento y la gente se engancha y y se mete al programa y y en realidad lo que nos están haciendo ver es que solo la gente con talento y un talento muy específico es la que va a ganar ese no sé cuánto le dan. Aquí en Estados Unidos le dan un millón de dólares. pero el que no puede no sirve es decir tú no eres capaz de acceder a esto porque no eres no tienes estas capacidades que ellos tienen y eso es bajo del agua para irnos diciendo tú tienes que ser capaz de otras cosas si no no vas a llegar pero no tenemos ni las condiciones ni el sistema nos provee las condiciones para que lleguemos a tener y a desarrollar esas habilidades. nos ocultan de una manera u otra mensajes aunque a muchos dicen es que hablas de teorías de la conspiración no son situaciones concretas y demostrables que uno puede analizar y ver dónde están todas las conexiones y entender por eso están haciendo esto entonces en este sistema que tenemos en este sistema que nos presenta ese imperio de la ilusión donde nada es real la gente bueno aparentemente es real pero no es real la gente va a las luchas libres por ejemplo a gritar y desahogarse y regresa a seguir haciendo lo mismo que hace día a día la gente se engancha en el concurso ese que les digo de la voz México México tiene talento y a veces no piensan que cuando votan para favorecer al cantante o el actor o el mago que te gusta en el programa tú estás pagando en cada llamada por tu voto y ellos siguen haciendo dinero hay mucha publicidad y siguen ganando dinero en cuanto ellos no tienen que pagar lo que están le van a dar de premio a los concursantes porque la gente lo está siguiendo por ellos o sea no analizamos todas esas cosas y seguimos pegados en ese sentido entonces este sistema es así entonces la pedagogía crítica debe de ser de buscar de ser capaz de llegar a presentar las condiciones educativas para que los estudiantes puedan reflexionar críticamente y decir es que esto no me sirve esto me está deteniendo más en lo que yo puedo hacer esto me sigue oprimiendo y cómo lo puedo cambiar pero entonces esa es la parte más concreta que yo pudiera decir de la pedagogía crítica en los salones lo hacemos de muchas maneras no hay una sola forma de hacerlo pero a mí me interesaría ahora señalar que si esa posición ética política y educativa que busca alcanzar los tres objetivos que los mencioné hace rato nos tiene que llevar a un compromiso y una acción decidida en favor de los que menos tienen con las poblaciones que han sido marginadas históricamente han sido marginadas y tratando de llevar posibilidades de engancharse para alcanzar la concientización a todos y a todas las estudiantes que asisten en las escuelas y a las personas de la sociedad en general por eso creo y aquí voy a llegar a mi planteo del título de esta presentación creo que la pedagogía crítica es una filosofía de vida y así la tendríamos que adoptar como una filosofía de vida y si es filosofía de vida debe regir nuestras acciones las 24 horas del día los 7 días de la semana si nosotros la vemos como una filosofía de vida entonces la pedagogía crítica en sus principios y objetivos fundamentales debe orientar todas nuestras acciones y debe orientar nuestras interacciones en el mundo no solamente en los salones de clase o en los espacios educativos debe también llegar hasta ese nivel personal es el buscar constantemente que seamos coherentes entre lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos eso es lo más complicado de lograr en un proceso de formación en este caso por ejemplo para maestros para maestras o en cualquier otra institución esa parte de la congruencia es la más complicada de alcanzar y solamente se puede llevar poco a poco se puede lograr poco a poco en la medida que aceptemos el compromiso y esto es importantísimo busca de coherencia de nuestra congruencia interna para que podamos actuar junto con nosotros con las otras y también con el mundo que estamos viviendo en ese sentido creo que los pedagogos críticos las pedagogas críticas deben de ser testimonio vivo si adoptan esa perspectiva deben de ser el ejemplo y eso no lo digo yo lo ha dicho Freire también tenemos que ser testimonio vivo de lo que estamos diciendo y de lo que queremos hacer y de lo que estamos haciendo no nada más de lo que decimos haz como yo digo pero no es lo que yo hago eso no puede ser en ese sentido esa congruencia que logremos nos va a ayudar a actuar a intervenir cuando veamos cualquier injusticia en el mundo entonces quiero enfatizar que lo fundamental de pensar a la pedagogía crítica como una filosofía de vida es que nos va a permitir esa congruencia y no se gana de una vez para siempre no crean que le alcanza a uno ya soy consciente y congruente no lo tenemos que estar haciendo día a día Joe Kinchelow una vez que estábamos platicando ya hace un buen número de años en el 2006 aquí nos encontramos en el paso Texas Joe y yo y su esposa Shirley y en esa plática me dijo es que la pedagogía crítica entonces la llevamos a un plan como si fuera un sacerdocio pues no exactamente en religión pero yo creo que sí y debe ser congruente no podemos estar que ahorita si soy pedagogo crítico y cuando salgo del salón maltrato a mi familia de la peor manera golpeo a mis hijos maltrato a mi mujer etc no así no eres pedagogo crítico ni lo vas a hacer porque te debes regir esa congruencia las 24 horas del día los 7 días de la semana me ha tocado ver ejemplos de colegas y hemos perdido he perdido relación con algunos de ellos o yo diría con la mayoría de ellos cuando en el plano personal cometemos ese tipo de incongruencias profundas hablo mucho de pedagogía crítica digo muchas cosas de pedagogía crítica pero en mi casa le pego a mis hijas o le pego a mis hijos porque no escucharon cuando les hablamos o porque no le hicieron caso a la mamá o digo muchas cosas de la pedagogía crítica pero llego a la casa y golpeo a la pareja o la maltrato no necesariamente físicamente la maltrato psicológicamente esa es la congruencia a la que yo me refiero no nada más en el salón de clases debe ser parte de tu vida y si tú decides aceptar el compromiso cualquiera de ustedes decide aceptar un compromiso así eso te va a permitir ser congruente en tu salón de clases hace muchísimos años yo era orientador vocacional y había un profesor que me llevaba a cuatro o cinco estudiantes siempre los más tremendos que le dicen o los más traviesos y cuando les preguntaba que pasó que hicieron y me dice les vi cigarros en la bolsa de la camisa a nivel secundario y entonces me dicen los chavos pues nos estábamos pasando los cigarros él fuma en la puerta del salón entonces haz lo que te digo pero no hagas lo que yo hago volvemos a ese tipo de incongruencia claro tuve que hablar con el maestro también y hacerle ver ciertas cosas después de que observe su salón y todo ese tipo de cosas pero el problema de la congruencia es fundamental podemos decirles cosas a los niños podemos decirle cosas a los estudiantes pero los estudiantes ven y los estudiantes piensan también y ellos se dan cuenta cuando tú no eres auténtico cuando tú no eres auténtica en lo que le estás diciendo y pidiendo si tú eres un profesor o una profesora que quiere ser pedagogo crítico luchar por los que menos tienen apoyarlos debemos parar cualquier injusticia en el salón de clases y no para dejar que el alumno haga lo que quiera hacer no él tiene que aprender a pensar y aprender un contenido nosotros somos autoridad en el salón de clases tenemos la responsabilidad de educarlos en el salón de clases pero no debemos ser autoritarios en el sentido de la opresión o de la visión discriminadora en el salón de clases y eso yo lo vivo en muchos espacios que visito acá de este lado en las escuelas en las mismas universidades con los mismos colegas míos algunos de ellos en alguna reunión yo todavía hablo inglés como un acento medio fuerte por mi español yo llegué de adulto a los Estados Unidos y una vez una compañera se acerque y me dice pues estás empezando a hablar inglés bien se entiende lo que dices dice pero me hiciste recordar a los niños que yo les di clase en una ciudad eran niños inmigrantes y no tenían lenguaje los pobrecitos nada más hablaban entre ellos y no tenían lenguaje entonces bueno no tenían lenguaje ¿por qué? porque no hablaban inglés y entonces por ahí nos echamos unos rounds en ese sentido ese tipo de acciones que les digo imagínense que las hagamos en el salón de clases aquí es muy 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 fácil de que se vea si tú ves a una persona con rasgos asiáticos y te habla un inglés perfecto los maestros le dicen oh habla muy bien inglés ¿cuándo lo aprendiste? o le preguntan hablas muy bien en inglés ¿en qué lado naciste? pues nací aquí en San Francisco no, no, no pero en realidad ¿en qué país naciste? en San Francisco los hacen sentir que no son parte de este país esos son procesos de discriminación que hacemos en los salones de clase no se trata de pensar ay es que yo no me gustan los problemas no me quiero meter en problemas si ves una injusticia tienes que actuar una alumna mía de una institución en Chihuahua me platicaba que ella daba clases en un pueblo que está cercano a las comunidades de Tarahumaras y contó una experiencia donde las Tarahumaras llevaban a los niños en la mañana y casi no platicaban con las otras personas y las personas que no eran Tarahumaras las veían y empezaban a reírse por el tipo de vestimenta y como usan colores muy brillantes ellas se tapaban así los ojos como en broma entre ellas se tapaban los ojos y hacían bromas de eso y entonces le dije ¿y tú qué le dijiste a las mamás? yo le dije a mi estudiante era maestra y me dice es que no me gusta meterme en problemas yo nada más le dije ay qué bárbara le dije nos fregamos si hacemos eso pues nunca van a cambiar las cosas si hacemos eso es que no me gusta meterme pues vamos a dejar que la gente siga abusando y como le dicen el bullying y no tener ninguna consecuencia y nada va a cambiar para los que menos tienen entonces quisiera dejarles este mensaje la pedagogía crítica es una filosofía de vida cuando aceptas vivirla como tal no es un método no es una una ciencia que te va a decir del número uno el número diez cómo lo debes de hacer parte del compromiso primero que es ético y político y luego educativo para querer cambiar las condiciones de las personas que han sido históricamente oprimidas o marginadas nosotros a veces cometemos una justicia injusticia social muy grande en el salón de clases cuando no enseñamos a que los niños aprendan lo que deben aprender y me ha tocado ver colegas que son activistas que salen a las calles y protestan en las marchas pero mientras preparan sus carteles que van a llevar a la manifestación le ponen a los niños en el pizarrón como diez mil problemas de matemáticas estoy jugando con el número pero pareciera así les llenan el pizarrón de problemas de matemáticas mientras ellos hacen otra cosa eso es una injusticia social y no se vale aunque seas activista tienes que ser un buen maestro una buena maestra y demostrarlo hacia afuera también entonces es una filosofía de vida que habla de congruencia entre lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos